Muchachos, vamos a recordar estas canciones al estilo del Quinteto del Rey Y no se me queden con las palmas, eh Vamos, vamos Cuando me vayas de aquí, no me pregunten por qué Ni sabes lo que sufrí, para tener tu querer Ni sabes lo que sufrí, para tener tu querer Cuando creí ser el dueño ya, del encanto de tu gran amor Tú me diste la fatalidad, de dejarme con este dolor Cuando creí ser el dueño ya, del encanto de tu gran amor Tú me diste la fatalidad, de dejarme con este dolor Cuando me vayas de aquí, no me pregunten por qué Cuando me vayas de aquí, no me pregunten por qué Ni sabes lo que sufrí, para tener tu querer Ni sabes lo que sufrí, para tener tu querer Ustedes, Fausto López y Mariana Jerez Amigo Gustavo Tejada y al Pirata Guarachero Con mucho cariño muchachos, eh Tienes unos ojitos que me enloquecen Tienes una figura angélica Unos labios de rosa que amor provoca Como quiero besarte a cada instante Entre mis brazos a prisionarte Sin que nos puedan ya separar Como quiero besarte a cada instante Entre mis brazos a prisionarte Sin que nos puedan ya separar Arriba, Juancito Antony Y la gente de La Plata Y no te me quedes, Carlitos Sánchez De Miramar Que bonita esta la noche Radiante como ninguna Que bonita esta la noche Radiante como ninguna Con sus luceros brillantes Con el fulgor de la luna Con la voz del caminante Que va buscando fortuna Con sus luceros brillantes Con el fulgor de la luna Con la voz del caminante Que va buscando fortuna Adiós, adiós, corazón Adiós, adiós, mi ilusión 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 Y vamos a cambiar el pasito Y vamos a bailar querida Vamos, vamos Para vos Omar Villalba Y a todos los amigos de Santiago del Estero Muchas gracias Con cariño para vos Jorge Negro Villagra Y para toda tu familia Y no te me quedes yo ni Noriega ¡Arriba Buenos Aires! A la orilla del río Un niño jugaba Entre sus manos tenía Un barquito de papel Y despierto soñaba De ser un capitán Y recorrer el mundo Por las aguas del mar Y aquel niño se quedó llorando Su barquito se hundía Se hundía En las aguas del río Su barquito se hundió Y aquel niño se quedó llorando Su barquito se hundía Se hundía En las aguas del río Su barquito se hundió Vamos, vamos, vamos No se me queden los amigos De todo el país Fanáticos del rey Fuera la tristeza Viva la alegría Hagan el pasito Hasta que llegue el día Fuera la tristeza Viva la alegría Hagan el pasito Hasta que llegue el día Que venga mi chica Que salga a bailar Haciendo el pasito Pa' adelante, pa' atrás Como ella lo hace Tiene un no sé qué Que a mí me da un frío Del cuello a los pies Fuera la tristeza Viva la alegría Hagan el pasito Hasta que llegue el día Fuera la tristeza Viva la alegría Hagan el pasito Hasta que llegue el día Un saludo Para vos Pichi Carpio Y a todos los amigos De Chilecito La Rioja Y arriba, arriba Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar Que llegó La diversión No es momento de pensar En las cuentas a pagar Que llegó La diversión Bailemos todos Al son de este ritmo Que solo pretende Hacerte olvidar Ya son locuras Dejemos a un lado Vivamos la vida Con fe y mucho amor El quinteto El quinteto les dará Con su música Y den Felicidad Vamos todos a bailar Aprovechen el compás Hay que gozar Vamos a hacer palmas Vamos a hacer palmas Y para que bailen todos Con los nuevos Del quinteto del Rey Vamos En un jardín tropical Fue donde te conocí En un jardín tropical Fue donde te conocí Y hablando de amor contigo Un beso yo te robé Y hablando de amor contigo Un beso yo te robé Y ahora que pienso en ti Y en el jardín tropical Recuerdo yo tu caricia Y tu boquita angelical Y ahora que pienso en ti Y en el jardín tropical Recuerdo yo tu caricia Y tu carita angelical En el jardín tropical Un beso yo te robé En el jardín tropical Un beso yo te robé Ya dejé de ser tu amigo De ti yo me enamoré Ya dejé de ser tu amigo De ti yo me enamoré Para Alejandro Nahuel y la pequeña Emilce con mucho cariño Y no se me queden Kevin, Gael y Lío, aguante Quisiera ser colibrí para en tu jardín estar Quisiera ser colibrí para en tu jardín estar Y tu boquita preciosa cada instante besar Y tu boquita preciosa cada instante besar Porque el colibrí quiere y quiere Porque el colibrí ama y ama Porque el colibrí quiere y quiere Porque el colibrí ama y ama Muchísimas felicidades Y feliz año nuevo para todos ¡Vamos! ¡Vámonos más! Solo dos fiestas del año y lo tenemos que proteger Depidiendo al año viejo que el año nuevo está por llegar Felicidades hermano, felicidades papá y mamá Con las copas en la mano todos contentos vamos a brindar El año nuevo, el año nuevo, el año nuevo me traerá felicidad El año nuevo, el año nuevo, el año nuevo con mis padres te brindar Al estilo del quinteto del rey vamos a hacer este hermoso chamamecito Para que lo bailen todos nuestros fanáticos Con cariño para Clarita y Alfredo Rojas Y que suene lo nuevo del rey en la popular Para mis amigos Gustavo Castro e Ignacio Contreras Muchísimas gracias muchachos Zapatiales Pastor Medina Y los amigos de los Pereira ¡Arriba vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!